El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Rumbo a la Paz Bienvenidos, hoy iniciamos una serie dedicada a la paz. Rumbo a la Paz, un programa del Canal Congreso donde haremos un recuento por la historia, los momentos más complicados de la violencia en nuestro país, los intentos por encontrar la reconciliación y los procesos que aún no culminan. Nuestro capítulo de hoy está dedicado a esos momentos en que se inician los primeros brotes de violencia en Colombia que han dejado millones de víctimas en estas cinco décadas de conflicto armado. Así se inicia entonces nuestro programa Rumbo a la Paz. En Colombia durante los últimos 50 años, 300.000 colombianos han perdido la vida por culpa de la violencia, 11.000 de ellos en 1983 masacres. Colombia es un país rico donde de ser posible cada persona podría tener un pedazo de tierra para trabajarla, donde su riqueza hídrica y minera es reconocida en el mundo, donde la mano de obra es barata pero de excelente calidad, pero donde la injusticia y la inequidad también brilla. La violencia en Colombia data desde los años 30, cuando muchos campesinos migraron del campo a la ciudad en busca de una mejor calidad de vida, dejando sus fincas y parcelas. Pero una vez ocurre la caída de la bolsa de Wall Street, los campesinos regresan a sus fincas, pero estas ya están ocupadas por otros. La primera gestación es el problema de la tierra en los años 20 y los años 30. Fue así como justamente el gobierno de López Bumarejo promulgó la ley 200 del 36, que le daba derecho a la tierra a los campesinos. Es decir, en dos palabras, la función social de la propiedad se hizo tesis constituyente y leyes. Y eso significó que la tierra ya no era para el que tuviera el título, sino que la tierra era para quien la trabajaba. Eso creó una ola de invasiones de tierras muy fuerte y una apelación a las armas por parte de los terratenientes y un encontrón entre esas dos fuerzas, los campesinos por un lado y los terratenientes por otro. Y es así como se empiezan a generar los primeros grandes choques violentos. Los campesinos a recuperar sus tierras y los terratenientes que habían tomado posesión de esas a no dejárselas quitar. Esta medida, tomada por López Bumarejo del Partido Liberal, es rechazada totalmente por el Partido Conservador y comienzan las primeras escaramuzas de lo que se conoce como la guerra política. Creó eso un enfrentamiento entre terratenientes y campesinos, muy fuerte, que terminó en conflictos, primero violentos y luego armados. Al mismo tiempo, las reformas liberales que el gobierno de López Bumarejo se propuso fueron enfrentadas por el gobierno conservador a sangre y fuego. Fue lo que se llamó la violencia en Colombia, que comienza realmente con muertos físicos en el año 38, continúa muy intensamente en el año 46 y se desata en el año 48. Se enfrentan, pues, los dos partidos, en el fondo por las reformas y una de esas reformas era la reforma agraria. La posesión de la tierra generó violencia, una violencia que se desataría con mayor fuerza luego del asesinato del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, quien estaba contra las desigualdades sociales. El 9 de abril de 1948, Colombia inició una nueva historia que traería muertos, saqueos y mucho dolor. Se trató del Bogotazo. Misael Cobos vivió la tragedia cuando solo tenía cuatro años de edad. Por aquí salió y por aquí entró, vea. Yo tengo el recuerdo, es un balazo que pegaron teniendo cuatro años, el 11 de abril del 48. Eso fue en la casa. Una balacera que se metió una bala por la puerta. Y no, estaba yo jugando adentro y me alcanzó. Y ahí tengo ese balazo todavía. El 9 de abril lo que pasó fue... Pues eso, la impresión que se da es ver tanta gente muerta en el suelo, le da uno miedo a veces de pasar por encima de los muertos. Porque eso era mucho la cantidad de gente muerta que se vio en ese tiempo. No, después de ir al hospital, después de eso, mis padres, con el temor de que volvieran a Arrembalaí, nos fuimos para Armenia, Quindío, para mi papá y mi papá, para mi abuelo, a una finca en Quimbaya. Y estando ahí, Quimbaya, llegó la churma y nos hicieron preocupar. Desde entonces, comenzó lo que se llamó la guerra política entre liberales y conservadores. Seguramente, obviamente, la violencia partidista fue el germen de las distintas violencias del país. Lamentablemente, no se pudo evitar, lamentablemente, no se pudo cerrar ese capítulo de una manera clara y satisfactoria para todas las partes. Y ello generó toda esta violencia en los últimos 50 años. Se enfrentan, pues, los dos partidos en el fondo por las reformas y una de esas reformas era la reforma agraria. Durante la violencia, entre los años 48 y 58, 59, la violencia entre los dos partidos creció. Es el tiempo en que se habla de los 300.000 muertos. Grupos conservadores armados por el gobierno, amparados por el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, arremeten contra los liberales que terminan también armándose y defendiéndose. Eso fue realmente lo que se llama la violencia en Colombia. Yo creo que el año 48 marca un punto de inflexión. Porque el año 48 representa, digamos, como la destrucción violenta de una alternativa política que era el liberalismo popular de Gaitán. Y, pues, en esta época, además, asesinaron al hermano del candidato del Partido Liberal Oficialista. Es decir, había muy pocas garantías. Laureano Gómez fue elegido en unas elecciones absolutamente atípicas, como candidato único. Hubo denuncias de fraude por parte del Partido Liberal y se generalizó un fenómeno de violencia. Fue un periodo en el que se utilizó por parte del Partido Conservador y el gobierno conservador, sobre todo, específicamente, la policía como un instrumento de violencia. Y por eso, después, cuando se firmó el Frente Nacional, la policía pasó al Ministerio de Defensa, porque había poca confianza en cuanto al uso político de la policía como arma en el conflicto con los liberales. Fue una época muy dura para las familias colombianas. Mi mamá murió pensando en el hijo mayor. Pensando en el hijo mayor que lo llevaron para un hermano mío, se lo llevaron para el cuartel. En ese tiempo lo llevó fue de Rojas Pinilla. Y mi mamá todos los días pensando en él, le preguntaba a mi papá que mi hijo dónde está, que no escribía ni llamaba. Entonces le digo, no, él estaba cuidándole una finca Rojas Pinilla ni bagué. Pero que a él le mataron. Y le digo, no, no lo han matado. Él está vivo. Y entonces se le fue corriendo el caspero. Mi papá la trajo para acá. Y aquí falleció. Todos los días. Todos los días habían muertos. Tanto en las ciudades como en el campo. Más en el campo. Pues en las ciudades se metían el agarrón en las cantinas. Pues por los dos partidos, liberales y conservadores. Todos los días. Yo recuerdo un bar que se llamaba El Piel Roja. Donde no entrar, sino liberales. Y cierta noche, como a las siete y media de la noche. Tenía yo ya como siete añitos. Llegaron los godos y con escopetas de esas de fisto, de un solo tiro. Como cuatro. Por las ventanas y por la puerta. Mataron como 15 muchachos borrachos ahí en ese grill. Por culpa del conflicto armado, cinco millones de colombianos se han tenido que desplazar de sus residencias. Y otras 50 mil personas han sido víctimas del secuestro y desapariciones forzadas. ¿Qué pasó después del Bogotazo? Ya les contamos después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos en Rumbo a la Paz. Rumbo a la Paz Secuestro, desaparición forzada, víctimas de minas antipersona, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidios y masacres. Ya es hora. No más víctimas. Merecemos la paz. Cada víctima del conflicto es una razón para alcanzar la paz. Solo escuchando a las víctimas habrá paz estable y duradera. No más víctimas. Merecemos la paz. La defensa civil colombiana asegura el cumplimiento de su gran labor gracias a la excelente preparación que se le brinda a nuestros voluntarios en la Escuela Internacional Carlos Viera Restrepo. Escuelas regionales, centro de entrenamiento y nuestro equipo técnico especializado. Somos ejemplo y orgullo colombiano. Hazte voluntario. Defensa civil colombiana. Listos en paz o emergencia. Esto es construir un país justo. Esta es la entidad que llega a todos los rincones del país. La puerta hacia la igualdad de oportunidades. Esta es tu entidad. La entidad de tus hijos. De tus hermanos. De tu familia. De tus amigos. Esta es la entidad. De todos los colombianos. Este es el Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA. Un SENA justo. Y moderno. Público e incluyente. Año tras año nos mantenemos como la entidad más querida por los colombianos. Este es un SENA público. Esto es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gob.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba senado.gob.co. Y arroba noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com. Es la senado.gob.co. Somos un congreso de puertas abiertas. A ver, coma. Coman mis chinitos. ¿Les gustaron los plaguicos? Tan creativa. Envases de plaguicidas e insecticidas usados deben ser separados y entregados. Entérese de los programas postconsumo en www.minambiente.gob.co. ¿A acumular para qué? Vamos a separar y a entregar. El cine colombiano anda sobre ruedas y está de viaje por todo el país. Súbete a este recorrido y disfruta totalmente gratis de películas, cortos y documentales nacionales en distintos municipios del país. Colombia de Película pone a rodar el cine nacional. Para mayor información ingresa en www.mincultura.gov.co. Rumbo a la Paz Regresamos Rumbo a la Paz, un programa del Canal Congreso. El presidente Ospina Pérez logró apagar la revuelta del Bogotazo. En 1950, Laureano Gómez no contempló la posibilidad de negociar con los liberales. En esa época aparecen entonces guerrilleros y los llamados bandoleros. El gobierno de Ospina Pérez logró aplastar la revuelta del Bogotazo y el primer mandatario culminó su periodo en 1950. Para las elecciones presidenciales de 1950, alegando falta de garantías, el Partido Liberal no presentó su candidato. Esto facilitó el triunfo del Partido Conservador en cabeza de Laureano Gómez, que no contemplaba negociar con los rebeldes o liberales alzados en armas y claramente se orientaba hacia una verdadera guerra contra los liberales. Y es entonces cuando comienzan a aparecer los grupos guerrilleros, que en un inicio eran paramilitares para defenderse de la persecución conservadora de Laureano Gómez. También comienzan a aparecer los bandoleros, que ante sus actos son reconocidos como héroes dentro de la población liberal. Esa es una violencia que lamentablemente tomó fuerza, a mi juicio, por la inacción del Estado. No actuaron a tiempo los gobiernos y esa organización fue tomando fuerza, 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 hasta que finalmente se apoderó casi de todo el territorio nacional, particularmente en los sectores rurales. Yo creo que todos los presidentes en este país y todos los partidos han buscado de una u otra manera la paz y han sido conscientes de que este fenómeno de la violencia sin lugar a dudas frenó la posibilidad de crecimiento económico, de desarrollo social del país. Lo que pasa es que ha sido muy difícil esos procesos, ha habido desencuentros, hay muchos enemigos de la paz muy poderosos en las dos extremas de Colombia, en la extrema derecha, en la extrema izquierda. Hay momentos que no son los más convenientes. Son distintas las historias, fíjese usted. Las FARC nacen como grupos de autodefensa, como repúblicas independientes. Son campesinos que vienen de la violencia del 48, que optan por ubicarse, refugiarse en determinadas regiones de colonización y hacer vida propia. Encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía. En cambio, el ELN se crea como un foco guerrillero impulsado por la Revolución Cubana. Son gente que ha ido a Cuba, se ha adiestrado militarmente, regresa clandestina a Colombia y se mete en la zona sobre todo de Santander del Sur. Pasa por la defensa de la vida, porque se puede vivir. La primera forma de violencia es que haya miles y miles y miles de niños que mueren de hambre. Después vendrá, en el año 60, la fundación del EPL, el Ejército Popular de Liberación, que está vinculado al Partido Comunista Prochino. El nacimiento del EPL está más vinculado al conflicto chino-soviético que realmente a otra determinación puramente nacional. Y se monta, sobre todo en zonas de conflicto agrario como Córdoba, y ahí pelecha, y ahí crece, y ahí se convierte en una pieza clave en Ururabá. Pero, como usted ve, son tres orígenes un poco diferentes. Pero tienen en común el problema de la tierra y el problema de la exclusión política. Ante el auge de grupos guerrilleros, liberales y conservadores acuerdan el Frente Nacional, que consistía en alternar el poder entre los partidos políticos. Muchos jefes guerrilleros murieron. Las cabezas representativas de los llamados bandoleros entre los que se encontraban, Efraín González, Sangre Negra, Willen Aranguren, también murieron en combates contra los militares de ese entonces. Pero en el año 58 le dan la amnistía y ellos vuelven a la vida civil. Pero luego, en el año 59, 60 sobre todo, con el asesinato de Charro Negro, que era un dirigente comunista campesino del sur del Torima, vuelve nuevamente a organizarse esas repúblicas independientes y a declarar la guerra al Estado. Y al Estado, naturalmente, a ellos. No, pues eso sí fue, obviamente, toda. Yo sí creo que la violencia liberal conservadora es una guerra del siglo XIX en la mitad del siglo XX. Y esa es lo que hace la diferencia entre Colombia y el resto de países de América Latina. Y evidentemente encontraron una solución en ese momento donde disminuyó la violencia, que fue el Frente Nacional. Y bueno, después lo que pasa es que no lograron terminar bien ese proceso. No hubo post-conflicto a esa violencia. Y esa falta de post-conflicto bien organizado dejó los gérmenes que después se transformaron en las guerrillas contemporáneas. De todos prácticamente. Fraín González, de venganza, de sangre negra, de desquite, de chispas. Y desde luego de Manuel Marulanda, alias Tirofijo. Era yo niño, vivía en Génova. Había una vereda en donde se levantó un grupo en armas bajo el comando de un hombre que decía llamarse Modesto Ávila. Recuerdo muy bien que había enfrentamientos con la fuerza pública y bajaban cadáveres en lulas de ese grupo guerrillero. Pero ante las injusticias de lo que ocurría, muchos fueron tomando otros caminos y los movimientos guerrilleros se fortalecían. Y otros nuevos aparecían, llamas fortalecidos para enfrentar directamente al Estado. De pronto, Camilo Torres, Domingo Laín, algunos sacerdotes de Golconda, vieron que la opción era integrar estos grupos, tomar las armas y de pronto, desde esa realidad, convertir el Evangelio, no en el Evangelio de la esperanza, el Evangelio de la paz, las aventuranzas, el Evangelio desafortunadamente, según ellos, y con las armas de odio, resentimiento y venganza. Ante la pérdida de las elecciones de Rojas Pinilla, frente al candidato conservador Misael Pastrana Borrero, un grupo de jóvenes decide alzarse en armas y nace el grupo guerrillero M-19. Cuando estaba en el M-19, decidimos irnos al tarjeta y descubrimos que el tarjeta estaba partido en dos mitades. En el norte del tarjeta le decían la banda roja, era todo liberal, y en el sur del tarjeta era la banda azul, todo conservador. Claro, en el norte apoyaban a las FARC, porque el comandante de las FARC había sido guerrillero liberal, Marulanda, pero en el sur no tenían a las FARC. Cuando nosotros llegamos con el M-19 con la bandera azul, blanca y roja, herederos de Rojas Pinilla, nos recibieron como si fuéramos, mejor dicho, como el ejército le tomó achatida. Llegamos unos poquitos y un año después éramos 1.500. Otro de los factores para tanta violencia es la corrupción, y esa fue la bandera de entonces. La corrupción en Colombia depende fundamentalmente del Frente Nacional. ¿Por qué? Porque no hay oposición. Al no haber oposición, partido de oposición fuerte, no hay control político, ni control administrativo por parte de la oposición. Por lo tanto, la corrupción es más fácil. Yo creo que hay muchos generadores. el conflicto social, la pobreza, la desigualdad, no solamente entre individuos, sino entre regiones de Colombia, unas regiones con demasiadas posibilidades y oportunidades, y otras en donde los jóvenes no tienen ninguna posibilidad. Obviamente también el tema de la corrupción, pero ninguna de esas prácticas, ninguna de esas situaciones que ha vivido el país justifica tomar un fusil para atacar y para matar a otro, para secuestrar, para masacrar, supuestamente para defender unas ideas políticas. La corrupción es una cizaña. La corrupción es un cáncer. La corrupción todos los días aparece alguien salpicado. Y me parece que hemos perdido el norte de lo que significa educar para la paz. También muchos de ellos han tenido que derramar su sangre inocente porque se han convertido en un obstáculo, una espina, un abrojo para aquellos que creen que el camino para transformar el país está en la violencia, en las armas. La violencia engendra violencia. Pero ya la guerrilla de las FARC se fortalecía y mantenía fuertes enfrentamientos con el Estado. Nace la UP como brazo político de las FARC y casi simultáneamente con el M-19 se desmovilizan. En los años 85-95 entregan sus armas, pero muchos de ellos, ya al mando de los paramilitares de Carnos Castaño y otras fuerzas oscuras, fueron asesinados, generando un genocidio contra estos grupos. Hay que ver un punto fundamental y es que en los años 85 cuando comienza un proceso de paz exitoso por parte del gobierno de Bilizar, el gobierno conservador de Bilizar, comienza inmediatamente a matar a la gente, a la UP, a la Unión Patriótica, a los miembros de la Unión Patriótica. Uno diría, ¿por qué? Porque le tenían miedo al comunismo. No, lo que le tenían miedo era a que la UP entrara a rivalizar políticamente con los partidos tradicionales y por eso permitieron que los mataran. Es que 5.000 muertos de un partido político es mucha gente. Liquidaron esa posibilidad y liquidaron con ello la posibilidad de paz que había abierto Bilizar y Betancur. Nosotros intentamos una negociación entre el gobierno de Betancur de 1984 y de 1986 con el gobierno de Bilizar y Betancur. Eso, infortunadamente, no salió bien. Yo fui estogido por el M19 como el jefe del grupo negociador del M19 y terminé con un atentado contra mi vida en la ciudad de Cali estando yo desarmado y en la legalidad pues autorizado por el gobierno, digamos. Me tiraron una granada, casi me matan, me puso a hablar así como hablo ahora, a caminar así como camino ahora y ese proceso pues terminó con un fracaso. Unos años después, cinco años después, se volvió a intentar y ya salió finalmente en un acuerdo de paz. Pero sí pagué las consecuencias de un proceso de paz fallido en mi propia humanidad. Bueno, eso hace parte de la mesa de negociación y de las garantías que debe darle el Estado colombiano. Hay que tener confianza y aprender de las lecciones del pasado. Yo creo que aquí ha habido procesos de paz exitosos, otros menos. El tema del genocidio de la UP es algo que todos los colombianos, no la gente de izquierda, no la gente de la Unión Patriótica, no su familia, sino todos los colombianos debemos entender claramente que es un episodio de la historia de Colombia vergonzoso y que jamás podemos permitir que se repita. Ya para ese entonces, en los años 90, toman fuerza los grupos paramilitares, quienes se enfrentan violentamente a la guerrilla y a toda la comunidad que por sospecha tenga vínculos con los grupos subversivos. La matriz de las mujeres, los órganos de los hombres, había algo ahí mucho más terrible que simplemente la muerte. Había algo como de tratar de liquidar a la persona en la vida eterna, si usted quiere, en el más allá. Y eso se ha perpetuado ahora. Desde luego que, digamos, los grupos paramilitares ya la usaban de una manera más técnica, entre comillas, con el fin de atemorizar a la gente, de sembrar el terror y de romper los vínculos de la gente entre sí, romper las organizaciones, imponer el silencio, imponer la desconfianza, de tal manera que esos grupos fueran más vulnerables, esos grupos civiles. Luego, la violencia entre guerrilla y paramilitares se hizo fuerte con el narcotráfico y los grandes carteles, el de Medellín, de Cali, dejaron una guerra contra el Estado, bombas y muertos eran el diario vivir en Colombia. El perdón es esencial, el perdón no se decreta, el perdón se siente y se practica individualmente. Yo perdoné hace muchísimo rato a los que quisieron matarme y espero también que muchos colombianos perdonen lo que hicimos los de 2019. Pero el perdón es esencial para que un país pueda vivir hacia el mañana, pensando en el mañana, construyendo entre todos una sociedad justa. El perdón es esencial. La paz, como muchas veces lo hemos escuchado, no es el silencio de los fusiles. La paz, desarmar la palabra, justicia social, buena educación, calidad educativa, donde se vuelvan a vivir los valores integrales que en antaño hicieron grande a muchos hombres. Yo les diría que pues que la paz debe ser todos unidos, todos iguales, no unos con mucho capital y el pobre ¿cómo está este Colombia? Por todos lados ve usted de noche durmiendo en las calles y la droga, drogados salen a conseguir algo y matan al que va pasando. A nadie le gusta y obviamente generan en muchos sectores rechazo, pero para eso es la democracia, la gente no está obligada a votar por ellos, puede castigarlos por todas, pero que participen en política y que no sigan secuestrando ni asesinando colombianos es lo mejor que le podría pasar al país. Años de muerte, violencia física y psicológica, todos pidiendo siempre paz, porque los colombianos merecemos la paz. Se calcula que en los últimos 15 años 18 mil niños fueron obligados a ser parte de la guerra y 10 mil colombianos han sido víctimas de minas antipersonales, 4 mil de ellos son civiles. En nuestro próximo programa los intentos fallidos hacia la paz. Los esperamos. Rumbo a la paz La paz